Un conductor de Tractomula resultó lesionado con arma blanca en medio de un aparente hurto registrado la mañana de este miércoles en carreteras del centro del Cesar. Leodán Torres Saba se movilizaba por la vía San Roque-Bosconia, justamente por el kilómetro 36 más 700 metros en jurisdicción de La Loma, cuando supuestamente dos sujetos lo abordaron y lo obligaron a detener el vehículo. Tras esa situación, los dos delincuentes lo hirieron en dos oportunidades, en el brazo izquierdo y en el tórax, lesiones por las cuales tuvo que ser trasladado de urgencia hasta la clínica Malibabú de Bosconia. Además, en este hecho delincuencial, los dos sujetos le hurtaron un celular y un millón de pesos en efectivo. Torres Saba afirmó que estos dos sujetos cortaron las mangueras del aire del vehículo. Galenos del centro asistencial indicaron que el conductor de este tractocamión que cubría la ruta Sogamoso-Cartagena se encuentra estable.